Hello mis amores, bienvenidos a un nuevo video, este video es un poquito diferente, vengo mostrándoles mi rutina extrema de limpieza bueno pues las pocas personas que me conocen saben que cuando yo hago oficio realmente me mentalizo mucho en mover absolutamente todo, todo, todo porque me gusta mucho mover las cosas porque es que es así donde uno ve realmente el mugre si uno corre a la cama, mire aquí como se van a dar de cuenta, muevo esta mesita de noche y está llena de mugre entonces pues siempre que hago mi rutina de limpieza extrema trato de mover absolutamente todo, remodelo mis habitaciones, la habitación de matis, la habitación mía, la sala, el comedor, absolutamente todo entonces pues así es mi rutina, aquí van a ver completamente todo el video de cómo hago mi rutina de limpieza por supuesto que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos bueno también les cuento que este aseo yo lo hago por lo general una vez a la semana bueno el aseo de mover las cosas y eso lo hago por ahí aproximadamente un mes o realmente cuando me aburro de ya de tener las cosas de un mismo lugar la verdad me gusta mucho cambiar todo, las habitaciones, la sala, todo me gusta moverlo entonces esto lo hago así muy muy seguido también me gusta cuando hago el aseo limpiar lo que son las paredes, las telarañas, mover todo porque miren como ustedes se dan cuenta hasta debajo de la cama no encuentra cosas y más que tengo un bebé pues en todo lado uno va a encontrar reguero hasta debajo de la cama, debajo de cualquier cosita uno va a encontrar mugre aquí también lo que hice fue empezar a cambiar las cortinas de la habitación también siempre que hago este aseo me gusta limpiar muy bien las ventanas ya que pues el apartamento que tenemos donde vivimos tiene las ventanas súper grandes entonces pues me gusta limpiarlas mucho porque se ve todo hacia afuera y quedan muy muy bien limpias y todo eso bueno yo les cuento aquí que una de las cosas más difíciles para mí es porque todo lo que yo tengo en el apartamento pesa bastante pero ninguna de las cosas pesa tanto como el televisor que tenemos en la habitación entonces cuando me toca alzarlo siempre lo hago con muchísimo cuidado porque como se dan de cuenta es un televisor muy grande pero finalmente siempre lo logro alzar entonces pues también empiezo moviéndolo este mueble lo corrí hacia la parte de la ventana ya había cambiado las cortinas y todo eso ya aquí empecé limpiando lo que es el mueble y todo eso y también limpiando el televisor también lo limpiamos siempre con un pañito súper suavecito para no maltratar la pantalla y con un líquido especial para limpiarle la pantalla mis amores, este es un trabajo durísimo cuando muevo el televisor porque pues si ustedes se dan de cuenta es un televisor súper grande ya lo moví hacia este lado, lo limpié y todo entonces vamos a seguir con esto también les cuento que antes de yo mover absolutamente todo siempre, no sé, unos días antes o siempre se me está pasando por la cabeza pensar en cómo voy a mover la habitación siempre las ideas se me vienen a la cabeza cómo poner la cama aquí, cómo poner el televisor aquí entonces siempre por mi cabeza pasaba todo ese tipo de cosas unos días antes porque pues hay veces que me falla la cabeza y pongo las cosas como no son y a veces no me cabe el mismo televisor por el mismo lado con la cuna y todo eso también la limpieza que yo hago pues como yo vivo en un clima cálido entonces lo que yo hago para limpiar la madera porque hay gorgojo, ese tal llamado gorgojo que se come la madera lo que yo hago para limpiar todo lo que es de madera de pronto la cama y los muebles y todo eso lo que hago es limpiarlo con barzol y un poquito de bicarbonato en agua y con eso limpio absolutamente todo también cuando hago mi limpieza no me puede faltar en cambiar los sendidos de la cama cambio absolutamente sábanas del colchón cobijas de las almohadas absolutamente todo no me puede faltar bueno y espero que te quedes hasta el final de este vídeo para que puedas ver el resultado final de todo aquí también desinfecto muy bien la cuna de Matis pues él hay veces que duerme en su cunita entonces lo que hago también es cambiarle los tendidos le cambio sus cobijitas le limpio sus peluches los que ya tienen pues se los echo a lavar y le pongo unos nuevos pero también procuro a él también cambiarle absolutamente todo lo de las almohaditas lo de sus tendidos y todo para que él también duerma cómodamente una de las cosas también con las que batallo demasiado es colgando este bendito toldillo no sé por qué pero siempre ya desde una vez que me pasó es una silla super alta es que acá la cámara no alcanzaba como a hacer todo el ángulo a mostrarles pero una vez me caí entonces desde ahí le cogí como un poquitico de miedo ya subirme a esta silla a colgar el toldillo entonces pues siempre que lo hago pues bueno una satisfacción para mí porque siempre pues esto es para los mosquitos para que no me lo piquen a él después pues continuo con la sala siempre trato como de hacer el aseo como organizadamente esta vez no empecé por el balcón porque es que en el balcón también quería hacer un cambio como colgar todas las maticas ya después más adelante se van a dar de cuenta también procedo a hacer lo mismo entonces empiezo con muchísimo orden desde la pieza, la habitación, el baño, la cocina y así hacia atrás perdón aquí también en la sala como las ventanas también son súper grandes también empiezo limpiando muy bien las ventanas barriendo absolutamente todo debajo de los muebles porque pues siempre tienen que haber juguetes de Don Matías por lado y lado aquí también ya había cambiado las cortinas de la sala también empiezo moviendo lo que es la pecera primeramente porque es una de las cosas más pesadas que hay en la sala pues el televisor sí está en una parte fija entonces pues no lo tengo que estar moviendo para ningún lado aquí también para este tipo de madera siempre utilizo lo que es la silicona a veces se la robo a mi marido del carro entonces pues de ahí utilizo un poquito para que pues le dé brillo a esta madera a este cajoncito donde tengo la pecera y el computador entonces siempre procuro limpiar el polvo con absolutamente todo para que todo quede súper bonito bueno la limpieza de la pecera ustedes se preguntarán también cada cuánto la hago bueno la limpieza de la pecera realmente la hago por ahí una vez cada dos meses porque no tiende a ensuciarse mucho yo lo que hago es como desocuparla la mitad la limpio con una esponja especial que tengo para limpiarla y vuelvo y la lleno hasta la otra mitad que desocupé y ya los filtros hacen su trabajo de terminarla de limpiar entonces pues no es nada difícil ni problemático cambiar la pecera ni nada de eso aquí después ya paso a lo que es la sala y el comedor entonces como todo es junto la sala y comedor entonces lo que empiezo a hacer es como despejar un poquito el espacio empezar a barrer no sé pero siempre la mañana es sea lo que sea que haya en el piso empiezo a barrer hasta la puerta y ya cuando vaya a recoger la basura pues recojo lo que realmente no es para botar y listo aquí empiezo moviendo la sala para un lado primero se me había venido una idea súper bacana a la cabeza de poner como cruzada el sofá grande pero resultó un caos total entonces pues no me gustó como se vio y me tocó nuevamente cambiarla entonces pues también estos forritos que de pronto ustedes le ven al sofá yo se los coloco porque pues tengo un bebé tengo gatos y eso me lo vuelven mejor dicho me toca acá estar lavando los sofás entonces pues prefiero ponerle estas sábanas para poderlo cubrir del mugre y de los desastres que vayan a arreglar jugo o alguna otra cosa entonces pues por eso es que los coloco aquí es donde ya realmente me di cuenta que no me gustó absolutamente para nada como se veía el sofá así cruzado entonces pues decido darle la vuelta que se veía un poquitico mejor y decido correr el comedor entonces pues así es mi rutina yo muevo para aquí para allá si no me gusta pues vuelvo y lo reorganizo y así mis amores ¡Gracias! Bueno en esta parte se alcanza a ver un poquito bien la silla en la que yo me subo para colgar el toldillo Si se dan de cuenta es un poquito alta pero lo que yo hago con esta mesita es como dejarla para como tipo escritorio de matías Cuando le dan sus tareas al lado le dejo su tablero al final del video se van a dar de cuenta del resultado final Aquí pues ya termino de acomodar lo que es la sala, saco también muy bien todos los tendidos porque pues eso también se llena muchísimo de pelo Porque pues duermen los gatos ahí, termino de organizar, aquí siempre pongo mi mesita, a mi me gusta mucho orar Entonces pues prendo mi velita y oro a papito Dios, entonces pues esa es mi mesita y así vamos terminando poco a poco Bueno aquí también empiezo una de mis trabajos duros que es la cocina Porque yo con la cocina cuando me meto a hacerle aseo mejor dicho tengo que lavar hasta donde está el mercado Entonces pues aquí siempre decido en no mover la nevera pero pues decidí moverla Porque cuando la dejo a este lado me toca con una extensión y queda la extensión en el piso Entonces pues ya quedaba súper incómoda ahí muy pegada a la sala entonces pues decidí correrla Esta lo bueno es que tiene sus roachines entonces no es nada complicado correrla Me pongo a correrla y procedo a arreglar la cocina Siempre empiezo haciéndole muy bien el aseo a todo, organizando lo que está encima de la nevera Todo, todo, o sea yo digo cuando digo hacer el oficio full Nuevo hasta mejor dicho la cama de los gatos como les decía al principio del vídeo Entonces aquí empiezo organizando, botando tarros que de pronto ya están desocupados Botando también basura obviamente porque de eso se trata Hacer el oficio general y de una limpieza extrema que es botar absolutamente todo Entonces pues sigan viendo aquí ya se pone lo más bueno que es la cocinita Bueno aquí en la hora de limpieza de mi, bueno de mi losa por decirlo así Yo utilizo jabón líquido, a mí me fascina el jabón líquido porque hace demasiada espuma Entonces me fascina demasiado la barmilosa con eso porque el jabón es espectacular Quita grasa todo También aquí quiero hacerles un pequeño comentario o un pequeño tips que me ha servido demasiado Créanme que miren yo conseguí un desinfectante o un quita grasa súper bueno Y es súper económico, yo creo que lo bonito a veces vale poco Entonces yo compré, bueno creo que ustedes lo alcanzan ahí a ver En el delantal es un quita grasa que se llama desengrasante pero es de la marca Mi Día Eso vale como $2,800 pesos Pero se los juro mis amores que es una cosa impresionante El olor es un poquito fuerte pero con unas tres góticas que ustedes echen Mejor dicho eso les quita la grasa de absolutamente todo Cuando yo recién llegué a este apartamento el horno, bueno la parte del filtrador de ahí donde se enciende la luz Y eso estaba súper lleno de grasa y probé ese desengrasante y les juro que me salvó la vida Si hay que de pronto cuando ustedes lo van a manejar mucho tiempo es mejor que se coloquen tapabocas Porque si huele bastante fuerte pero es excelente, o sea eso quita la grasa de todo, todo, todo ¡Suscríbete al canal! Mis amores bellos ya son como las seis y media de la noche y yo todavía no he terminado de hacer el oficio Entonces yo creo que este video va a ser de dos días porque realmente estoy súper agotada ya Pues como es un aseo general entonces pues aún falta demasiado Hace falta esta habitación donde estoy ahorita con Matis Porque tengo que remodelar muchísimas cosas porque pues vamos a traer otra cama para Matis Entonces pues esta la vamos a dejar en la otra habitación para cuando venga alguna visita A visitarnos entonces pues aún me falta doblar la ropa, extender el patio, muchísimas cosas me faltan aún Entonces pues nos vemos el día de mañana sin falta Tres días después Hello mis amores, bienvenidos a un nuevo día Hoy estoy súper recargada de energía, hoy me levanté súper contenta No se imaginan cuánto porque no saben la felicidad que me da estar bien Sin absolutamente ningún dolor Pues aún tengo un poquito de molestia aún en el estómago Pero estoy súper contenta porque voy a terminar este video Como les dije fueron dos días largos de oficio Entonces pues hoy vamos a terminar con ese oficio Me hace aún falta terminar el baño, doblar la ropa y limpiar el patio Donde tengo todo lo del arenero de los gatos, la comidita y todo eso Entonces acompáñenme con este segundo día de aseo súper 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 extremo Voy a recogerme este cabellero Y este vestido me hace acordar mi primer video Hace muchísimo no me lo colocaba Me acuerdo que mi primer video lo grabé con este vestido Entonces bueno, empecemos, empecemos y menos chachara Porque hay muchísimo que hacer Aquí empecé con mi baño Siempre me gusta recoger la cortina para poder hacer el lavado de la ducha muchísimo mejor A mí siempre para lavar esto me gusta utilizar los productos Dersa Bueno el líquido, es jabón líquido Y me gusta mucho utilizar el varsol Yo el varsol lo utilizo muchísimo en la casa En vez del cloros Entonces pues aquí lo que hago básicamente es pues Lavar muy bien el baño, absolutamente todo Muy bien las paredes, el bizcocho, la ducha Todo, 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 todo No me puede faltar absolutamente nada Para trapear si utilizo fabuloso Siempre me gusta cambiar de olores y aromas Entonces pues esta vez he estado utilizando uno como azulito Que es como de lavanda Me gusta siempre el trapear con fabuloso Para que quede oliendo todo rico Finalmente coloco los tapeticos y listo No es nada del otro mundo Lo que tiene mi baño pues también es pequeñito Acá también lo que hago en el patio Es pues descolgar una ropa que ya estaba seca Para añadirla al montón de ropa que tenía para doblar Entonces pues en el patio si también es muy pequeño Entonces pues ahí tengo lo que es la lavadora Y la mierda colera de los gatos Aquí lo que hago es restregar el piso Echar barzol y agüita para que quede oliendo el piso a rico Luego pues lo trapeo muy bien Y luego pues hago lo de los gatos Llenarles su arenera muy bien Ya se las había limpiado, se las había lavado Entonces pues ya se las pongo después de que hay trapeado El trapeado y todo eso Después de esto siempre me gusta lavar muy bien el trapero Porque pues obviamente no puedo pasar el trapero Ya al apartamento así Porque va a estar oliendo a los orines de los gatos Entonces lo lavo muy bien de nuevo con jabón líquido de erza Y le echo un poquitico de cloros Como para matar el olor a los orines de los gatos Y listo mis amores Aquí les muestro un poquito la habitación de Matis Como quedó pues aún no hemos traído la cama Entonces pues la dejé así desocupadita Con solo los juguetes que él tiene Mientras que traemos la cama Ya después por mis historias de Instagram Te les estoy mostrando Aquí en mi patio Bueno ayer yo ya había cambiado pues mis maticas Porque bueno mis seguidores que ya saben Yo tenía una tablita ahí debajo de la ventana Pero decidí quitarla y colgarlas así Porque los gatos se me estaban subiendo Y me las estaban botando Entonces pues decidí colgarlas con pita Todas súper bonitas La verdad no les enseñé todo el resultado ayer Porque pues estaba con mi cara maluca Y cuando me sentía bien pues trataba de coger impulsos Para hacer las cosas Entonces pues aquí solo les estaba echando agüita Yo les echo agüita cada tres veces en la semana O sea tres veces O sea ay Dios mío me enredé Tres días sí, tres días no y así Aquí también ya había trapeado Ayer no les enseñé bien Cómo fue que las terminé de colgar Pero miren las colgué con hilito Bueno esta pita Una las colgué aquí porque no me alcanzaron allá Entonces las colgué a este ladito así Súper bonitas Bueno aquí finalmente no se me puede olvidar Pasar el trapero por absolutamente todo el apartamento Siempre hago una o dos veces Dependiendo de porque si ustedes se dan de cuenta El piso es blanco Entonces siempre tiende a mancharse muchísimo Entonces lo que hago es pasar una o dos veces Y como se dan de cuenta miren las pisaditas de mis gatos Quedan por todo lado Quiera o no Entonces pues me toca pasar dos veces Y en la segunda pues lo que hago es como Meterlos en una habitación y encerrarlos Mientras que se me seca el piso Aquí pues si ustedes se dan de cuenta Esta montaña tan inmensa que tenía de ropa para doblar Yo llevaba como unas dos semanas sin doblar ropa Entonces es una de las cosas más 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 Que me dan pereza en los oficios del hogar Es una de las cosas que más me da pereza Pero bueno Con toda la actitud Y iba a doblar todo este poco de ropa Entonces pues sigan mirando Bueno aquí cuando realmente creí Que ya había acabado Pues mentira Me hacía falta aún guardarlo en los cajones Y Dios mío que pereza Me tocaba de aquí para allá Y aquí para allá Entonces empecé organizando la ropita Muy bien La ropita de mi Mati Sin su cajoncito Sus esqueletos Sus guillos Como él dice Entonces pues aquí también les muestro Finalizando como quedó la pieza de huéspedes Con la camita Y listo Algo muy sencillito Para cuando venga algún familiar También les muestro aquí el patio Como quedó de limpio Y olía Delicioso Gracias a Dios Porque ese olor a gatos Pues mejor dicho También les muestro aquí la piecita Como les dije anteriormente Falta solo la camita Entonces cuando esté Se las enseño Por aquí sale Mailito Robando cámara Porque él es el único Que no hace nada en esta casa Bueno mis amores Hasta aquí un nuevo video Espero te haya gustado Te haya entretenido muchísimo También quiero enviarte Un mensajito a ti Si tú eres mamita Y te la pasas en tu casita Haciendo estas rutinas Haciendo aseo Y muchas veces Como me pasa a mí No me quiero ni levantar de la cama Me da muchísima pereza Hacer el desayuno Hacer el almuerzo Levantarme a lavar la losa A barrera Todo mejor dicho A veces uno siente Que no quiere levantarse Pero hazlo con todas las ganas del mundo Te vas a dar de cuenta Que todo uno siempre lo hace Y va a recibir Como al final De haber hecho todo el oficio Un sacrificio Como que uno puede dormir Como tranquilo No sé A mí me pasa Pero puedo sentir La tranquilidad De que todo está limpio Entonces pues Muchísimas gracias Por haber visto este video También te pido Que lo veas mucho Lo apoyes Me dejes un lindo comentario Un like También Porque no sabes El esfuerzo tan grande Que hice Para poder terminar este video Te quiero un montón No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos También Aquí te dejo Mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Ahora sí Sin menos chacha Nos vemos en un próximo video El próximo jueves Mua 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 Mua